Sabes que por ahí vienen las navidades, ¿verdad? Sí, por ahí viene. ¿Y sabes que te dije que quiero la Tacoma 2022 para esta navidad? Mi amor, pero es que los números no cuadran. Pues ya lo sabes, no hay excusa. Si los números no te cuadran, dale para el Antic Toyota, que aquí te buscamos la vuelta. Llévate la Tacoma 2022 desde $27,795. Pagos desde $395, cero pronto y accesorios gratis. Tenemos autos usados como nuevos con garantías de fabricante. Dale para el Antic Toyota, no hay excusa. ¿Verdad, mi amor?